Al respecto del hermano Juan que habló de la fundación de esta hermosa casa Nosotros tenemos en Armenia, a 14 kilómetros de Yereban, un Norhajan Él habló de próceres Nosotros tuvimos próceres que fue apenas antes del inicio de esta hermosa casa Que pusieron la piedra fundacional de Norhajan Y luego de cumplir 50 años de la fundación de esta hermosa casa Fuimos de acá, hace una década y un lustro Una cantidad numerosa de Ajenzi a festejar a Norhajan Que hoy aparte tiene una hermosa iglesia Y está cerca más o menos de 14 kilómetros de Yereban Muy accesible Me siento honrado y quiero agradecer a todos eclesiásticos No a Ajenzi, porque eso ya sería agresivo A todos, a todos La presencia Y nos sentimos muy honrados De tenernos en nuestra casa Muchas gracias por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!